El ministro de Salud, Hernán Yuricondori Machado, llegó a la ciudad de Iquitos y tras reunirse con las principales autoridades regionales, dio a conocer que junto con él trajo dos toneladas de medicamentos y 15 kits para unidades de cuidados intensivos. Prácticamente esta pandemia ha desnudado el sistema de salud, que sigue siendo precario, pero que tenemos que fortalecerlo. Desde el nivel central, señor gobernador, vamos a fortalecer el primer nivel de atención. Entonces vamos a estar trabajando arduamente. Por otro lado, el ministro Condori respondió sobre la interpelación presentada por el Congreso de la República en su contra. Esa pregunta ya la he contestado en varias ocasiones. Yo creo que es importante. Ahorita estoy dirigiendo a la ciudad de Iquitos y Magua para llevar más salud a toda nuestra región, que necesitamos continuar con la vacunación. En cuanto a la interpelación, el Estado peruano es un Estado democrático, en la cual se acepta toda interpelación. Estamos sometidos y estaremos presentes. Muchas gracias. Agregó que Loreto, al igual que otras regiones del país, cuentan con plantas de oxígeno, lo cual evitará más muertes. Asimismo, dijo que coordinó con el director de la Direza para que pase la lista de medicinas que no se tengan actualmente, porque no pueden faltar medicamentos en los almacenes de los hospitales o centros de salud.